Las fallas en la seguridad del ex primer ministro Shinzo Abe son uno de los focos de la investigación una semana después de su asesinato, un lapso en el que el detenido por el crimen ha hecho una declaración detallada sobre sus motivaciones. La policía considera que Tetsuya Yamagami, el exmilitar de 41 años arrestado en el mismo lugar del crimen, desarrolló rencor hacia la organización religiosa Iglesia de la Unificación, a la que acusa de la quiebra de su madre y la destrucción de su familia. Yamagami creía que Abe mantenía vínculos con el credo. El exmilitar de 41 años se aproximó al político por la espalda y le disparó con un arma de fabricación casera similar a una escopeta, capaz de lanzar seis proyectiles con cada detonación. Falló en el primer disparo a siete metros y se acercó para efectuar otro segundo, después a cinco, sin que los cuerpos de seguridad presentes pudieran reaccionar a tiempo. La Agencia Nacional de Policía está investigando no solo el móvil del crimen, sino el despliegue de seguridad para el acto, que no evitó el fatal desenlace y en el que las autoridades han reconocido que hubo fallos innegables en la retaguardia. La investigación interna de la policía servirá para revisar las disposiciones de seguridad y el despliegue para la protección de dignatarios en el futuro, en un país que cuenta con un bajo índice de criminalidad, un estricto control de armas y donde los mítines a pie de calle son parte de la cotidianidad política.